Son dos hectáreas de terreno que hace 12 días aproximadamente fueron invadidas por 150 familias. Se trata de un predio ubicado en la Asociación Privada San Pedro por el sector Ventanilla, en la banda de Xilcay. Esta mañana, un contingente policial se trasladó hasta la zona para desalojar a los invasores que levantaron sus viviendas rústicas, donde algunos ya habitaban. Es más, tenían su abogado, que exigió al representante legal de los propietarios todos los documentos en regla para poder retirarse. Nos retiramos pacíficamente. En primer lugar, le comento, le voy a hacer entrega de estos documentos. En segundo lugar, si o si no hay negociado. Luego de algunos minutos, el abogado de los invasores regresó y habló de una negociación. Este pedido fue tajantemente negado. Le comento, si usted desea, puede denunciar, puede hacer lo que usted crea conveniente como abogado que usted conoce. Pero acá yo no estoy viniendo a poder mostrarle nada a nadie. Simplemente tuve la deferencia de poder hacerlo. Ahorita estoy haciendo o estoy ejerciendo mis defensas posesoras. Dentro de los 15 días, de acuerdo al artículo 920 que me faculta el Código Civil. Caso contrario, si no proceden a retirar o conminar a sus patrocinados, vamos a tener que realizar con el apoyo. Pero hay una voluntad. Sí, sí, sí. Entonces, que se proceda con la voluntad. Yo entiendo dónde usted quiere ir. No hay ningún problema. Eso, yo creo que posterior, al igual que los patrocinados que podrían de repente acceder a una negociación, está abierto. Creo que el propietario va a estar voluntario a coordinar cualquier situación. Pero el acto en sí, en este momento, sería que por favor usted mismo los combine a su patrocinado. Para que se retire de una manera pacífica, nosotros podamos hacer la posesión y también nos retira. Los invasores procedieron a retirar sus pertenencias del lugar. Los invasores procedieron a retirar sus pertenencias del lugar. El sábado fue de la semana pasada. Me informaron que estaba invadiendo lo que es una usurpación de propiedades. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es posicionar porque nos facultan el derecho a la propiedad privada. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están posicionados? Ya son más de 10 años. Más de 10 años. ¿Con todo papel de registro, señor? Exacto, sí. ¿Y estos señores? Ya se les ha hecho entrega. Se han hecho la copia de registros públicos con número de partida e inclusive la copia también de la asociación registrada con su respectivo número de partida. El presidente de la asociación privada refirió que esta es la segunda vez que realizan el desalojo. Hace unos días también fueron conminados a retirarse voluntariamente, pero nuevamente ingresaron a posesionarse. El desalojo un sábado. El sábado, cuando nosotros nos sentamos, nos apartamos de la policía, sí, se desalojó. Retiraron voluntariamente, porque vino los fiscales, se exhortó y salieron. Pero al siguiente día nuevamente volvieron a posicionarse, a tomar el domingo. ¿Cuántos hectáreas tienen acá? Aproximadamente dos hectáreas. Dos hectáreas de las cuales han querido apropiarse. Sí, así es. ¿Cómo se llama la asociación que usted preside? Asociación San Pedro, Amor, Fe y Esperanza para Niños y Ancianos. El dirigente refirió que el terreno no es negociable. Fue adquirido para construir un albergue de niños y ancianos. No, definitivamente, porque eso tiene un propósito no lucrativo. Esto tiene un fin social y por lo tanto no es negociable. ¿Qué se piensa hacer en este terreno? Un albergue para niños y ancianos. Indicó que traficantes de terrenos están detrás de este tipo de invasiones. Los mismos incitan a los pobladores, les cobran un monto determinado y luego desaparecen. Cuidado en esos temas, que no se dejen engañar, que no se dejen sorprender porque aprovechados o sea, yo diría traficantes de tierra, ¿no? Porque incentivan a la gente y incentivan a la gente, pero no dan la cara. Primero deben exigir pues a que muestren el documento o título de propiedad, ¿no? Porque ellos al parecer les engañan diciendo que esta propiedad no tiene dueña, no tiene título, no está registrado. Y caen, o sea, son usados fácilmente por la necesidad de una propiedad, ¿no? Yo exhorto eso porque esto sinceramente crea una inestabilidad tanto de la asociación y como de los moradores que han hecho uso, ¿no? Bueno, con orgullo de mentira, ¿no? Y nosotros estamos acá a hacer respetar el respeto y restricto de la propiedad privada. Pacíficamente, ¿cuánto ha sido el tiempo para poder desalojar, para que estas personas puedan desalojar ese terreno? Bueno, pacíficamente se le ha hecho en el primer momento, ¿no? Pacíficamente se le ha hecho, apenas nos hemos enterado y se retiraron, pero en vista de que nuevamente han vuelto a posicionar, bueno, nosotros hacemos el uso de posición y acompañado con las autoridades que nos representan, que cuidan el orden y hacer cumplir simplemente lo que nos faculta.